Ya soy mayor padre verde, exijo la prueba del valor, elige tu pasaje, a este mundo o al otro. Tengo grandes problemas con el bioconmucadero técnico del motor de radiación. Presión bajando, 18 pero parsecs, velocidad mínima, 43 copex por milisegundo. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Estoy sumergido en vino en mi habitación gaseosa, me siento líquido perpetuo, perpetuo la especie, asesino en serie, en serio. Rapeo en prosa caustica, pertenezco a otro género, mi estilo es harto severo, severaz. Voy a lanzarte mierda de color insuperable, mi cerebro funciona sin necesidad de carburante. No seas arrogante, botarate, yo soy poco avante y amenta. Menta a mi madre y pondré tu sangre a la venta. Soy disiesto, siente esto, me siento fuerte de ánimo y desprecio al resto. Ofréceme un dracimo de tus órganos preciados, me hallo en galerías despreciado. ¿Estás depré, chico? Claro, sí, tu disco depreciado. Cía domina este estado, el sábado hay masado. Subo en seda, he sido hoyoso. Dovizo al pijo, hechizo, lluevo a chuzos, meto hachazos. Si yo cago, anochezco, os aborrezco. Conduzco el ritmo y desaparezco. Populación oral en el hemiciclo, soy un cíclope pero veo el doble. ¿Por qué pobres hay más del doble? M2 triple. Aquí no hay dobles voces, simple, nadie me apea del sample. Soy originalmente interesante, sal de dudas, sal gorda o fina, pero sal cruda. Siempre hijos de puta enfrente, no hagas la cama a la gente, aprende a hacer tu cama y ponte. Pasea tu mente, invierte en todo aquel ente que coloree tu horizonte. No estoy conforme porque no me conforma, nada conforma. Color marrón, el martinero y su wrong car. Amo la marca de Timbong One, has de pertenecer al mundo, no es Tart. Tú no eres una Star, Pim, tú eres Tart King. Tú eres el quinto excremento, un jodido esperpento. Yo estoy hecho para el rap, eres profesor. Todo esto te pasa por tonto, soy importento, soy estresante. Es por eso que dejo el sample corriendo, go, esperarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!